Aquí, aquí otro granito, ahora usan este como letrero, pues, Schulgarten significa el jardín de la escuela, y este otro stauden es el jardín de las plantas. Y aquí está hablando el asistente de la reportera. Pero es increíble, imagínate, tremenda piedra es de mi tamaño, que vino desde Suecia. ¿Cuántos kilómetros hay de acá en Suecia? Sí, algo como de esta región, cuatro mil. Imagínate, ha venido rodando cuatro mil kilómetros esta tremenda piedra. Porque tú sabes, acá en Hamburgo no hay piedras. Este material se llama granite. Ah, ya, pero nosotros es el granito. Granito, ah, ya. Aquí está hablando el asistente. Y aquí esta planta se llama rhododendron. Mira, qué hermoso, está en botón todavía. Si tú traduces este, este es el árbol de la rosa. Sí, falta poco. Es que ahora tú sabes lo que es, es una maravilla cuando ya revienta todo. Es impresionante. A ver, no sé, no creo que vuelva a regresar porque es mucho, mucho caminar. Pero acá está uno, acá hay otro. ¿Ves? Hay varios. Y es la planta más espectacular que he visto en toda mi vida. Rhododendron. Él traduce el árbol de la rosa. El árbol de la rosa que es bellísimo. Y vamos al jardín. ¿De la aldea, a Asgarten? ¿Acá? Sí. ¿O para allá? Sí. 35 metros. Filmando está el asistente. Claro.